Contratando a los pistoleros que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario, a su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, como no los conocía Señoras somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardar en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Cuando lo vieron venir, uno al otro se sonreó El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó Pero nunca se picaron, en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte, con una ametralladora Pese a don Macario Leiva, venga mi esposa querida Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida Ya con esta y me despido, que haya de rancho en la saga Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar Gracias por ver el video Gracias por ver el video.